Un torrencial aguacero cayó en las últimas horas en el departamento norte de Santander con serias afectaciones en varios municipios de la región. En la playa de Belén, por ejemplo, familias de las veredas Piedecuesta y La Vega resultaron perjudicadas por las lluvias. Una avalancha terminó llegando hasta las viviendas, causando daños en todos los enseres. Piden ayudas al gobierno local y departamental. Un panorama no menos alentador se vive en el municipio de El Carmen, empezando porque el pueblo quedó incomunicado por las afectaciones que sufrió la carretera de acceso a esa población del Catatumbo. La inclemencia de las lluvias provocó deslizamientos de tierra, convirtiendo a la vía en un verdadero lodazal. Todo lo que está sucediendo por las altas precipitaciones no solamente afecta la vía Ocaña-Cúcuta, sino la vía de todo El Catatumbo. Nosotros estamos prestando el servicio para la vía El Carmen-Guamalito, hacia Altarra, hacia San Calixto, hacia Cari. Y todas estas vías están bastante afectadas debido a que su estructura o sus características no son estables y cualquier lluvia genera que tengamos trancones, deslizamientos, fallas en la vía que evitan que podamos llegar a nuestro sitio de destino sin inconvenientes. Según el gobernador del departamento, Silvano Serrano, esta situación será analizada en puesto de mando unificado. En la transversal del Catatumbo también hay afectaciones, todo lo que tiene que ver con ese corredor vial. Y en el transcurso de la mañana, además vamos a hacer hoy un puesto de mando unificado, vamos a instalarlo y allí vamos a hacer un seguimiento también a todo el tema de vías y de comunicaciones. Se espera el envío de ayudas humanitarias a las poblaciones afectadas y también el envío de maquinaria a los lugares con interrupciones en la movilidad.